No es una medida de un Estado que apaña o sobreprotege a los chicos, sino que es una medida de un Estado al cual le asiste una evidencia científica que dice que la adquisición de la lectura y la escritura se produce en el transcurso de los dos primeros años de escolaridad. Por tanto, a un chico de cinco o seis años decirle en noviembre de su primer grado que no alcanzó los objetivos y no darle la chance de que esos objetivos los pueda alcanzar tres o cuatro meses después, es absolutamente injusto y es técnicamente inaceptable. Acabamos de resolver en un acuerdo federal que la promoción se inicia en segundo grado. Esa es la medida. Primer año se enseña, se acompaña con el segundo y la medida de promoción es en el segundo grado. Por lo tanto, el segundo grado define si efectivamente ese chico en esos dos años logró aprender los contenidos, va a pasar a tercero. Es una medida que fue claramente apoyada por UNICEF. Hoy se hicieron declaraciones de UNICEF apoyando esta medida, además de los 25, digamos, ministros. Creo que respeta lo que grandes teóricos argentinos como Emilia Ferrey, Roberta Braslaski y otros tantos teóricos fueron promulgando y descubriendo en sus investigaciones acerca de cómo aprenden los estudiantes y sobre todo es una medida que intenta, como cada día en la Argentina, mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estamos atacando una de las causales básicas de la repitencia, del abandono, perdón, que es la repitencia en un momento, zona de clivaje, decía el ministro, del primer momento de ingreso en la primaria. Esa estigmatización de un niño que repite en ningún lugar está probado que genere una instancia de aprendizaje. Nosotros sabemos y nos anticipamos al riesgo que esta medida podía tener y que algunos se iban a apresurar a ponerle un sello de facilismo, de nivelación para abajo. La verdad que no creemos que sea así. Nos parece que facilismo es hacer repetir a un chico y hacerlo repetir sin ningún elemento que sea distinto al año anterior que repitió. Eso es facilismo. Esta medida obliga al Estado y a cada una de las provincias a mirar con más atención al chico, a generar más recursos para atenderlo, a trabajar con las familias, a distribuir materiales de capacitación para los docentes, a poner maestros comunitarios allí donde haya, a poner mayor cantidad de horas, a extenderle el calendario escolar. O sea que no es tampoco una medida de hacerlo pasar graciosa e irresponsablemente, sino con mayores responsabilidades.